Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy contento, muy ilusionado. Muy contento, felices. Ahora que por fin se ha escuchado la canción, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo la ha acogido la gente? Aquí había aplausos. Mira, sobre todo aquí ha sido muy especial. Ahora tenemos que entrar al Twitter, ¿sabes? Y visear un poquito los comentarios. No, pero sobre todo, de verdad, estamos muy contentos porque hemos esperado mucho para presentar la canción. Han sido muchas las versiones, ya lo hemos contado, 17 versiones. Yo decía ya, por favor, que salga ya el máster, que salga la canción, que pase lo que Dios quiera. Pero sobre todo lo que estamos enfocados es en la preparación de la puesta en escena y para darlo todo. Y el videoclip os va a flipar. Bueno, el videoclip sale ya también, ¿no? Sale ya, ahora a las 12. Os va a encantar. Es una ida de olla. Es una ida de pelota el videoclip. Yo creo que os va a gustar mucho. Jugamos con la inteligencia artificial. Es la primera vez que jugamos con ese concepto en un videoclip. Y yo creo que a la gente le puede mola mucho. Bueno, vuestra canción he visto que trae mucho rollito, por lo que hemos escuchado. Mucho buen rollo, que va muy lérica. ¿Qué pensáis que va a ofrecer al Benidorm Fede vuestra canción? ¿Tú qué piensas? Buen rollo, lo acabo de decir. Buen rollo, alegría. El día que del dolor se pasa a la superación, porque es una canción del desamor que habla también de la superación. Por eso está tan arriba. Nosotros siempre en nuestras canciones, aunque haya canciones de desamor, siempre transmite buen rollo. Porque siempre en la tristeza hay alegría. O sea, que ese es nuestro mensaje. Sí. Y la escenografía, ya la tenemos preparada también. Sí. Nos quiere sacar cosas. Nos quiere sacar cosas, en verdad, sí. No sé, ¿tú piensas que el concepto de la canción es así como espacial, ¿sabes? En plan, yo qué sé, a lo mejor salimos volando por los aires o algo de eso. Yo quiero ver el vestuario. ¿Quieres ver el vestuario? Estamos ahí dándole una vuelta todavía, ¿eh? Pues no, pues todavía no está. Estamos dándole una vuelta porque es importante eso. Vamos a darle un toquecito especial. Que la ocasión lo merece, la ocasión lo merece. También que preguntar por la creación de Astronauta, porque está tu hermano por medio también, ¿no? Sí. Sí, la producción está a cargo de David Cuello. Después Abraham está como ingeniero vocal y además haciendo coros de la canción. Junto a Daniel Oviedo y David Cuello. En la parte creativa también hemos contado con Óscar Fernández y, o sea, de Fosquito. Y en la parte escénica para el Benidorm Fest con Álex Gutiérrez, que lo conoceréis de fama, seguramente. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Eso es lo guapo. Hay que hacerse un buen equipo. Eso es lo guapo. Bueno, chicos, mucha suerte. Esperamos final, esperamos Eurovisión y que vengan los que tengan. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.